El día de hoy vamos a estar recorriendo datos curiosos y muy interesantes de este país en el que estamos, Argentina. Hay una superstición en Argentina que dice que si tomas vino, tendrás 7 años de mala suerte. Otro récord ahí en este video. Échalo, échalo. Argentina cuenta con la ciudad con más estadios de fútbol en el mundo, ¿sabías? Guau, ¿cuál es? La libertad para las personas LGBTQ+, sí se siente mucho más fuerte aquí en Argentina. Ahora vamos a probarlos. El primero que los va a probar es este guapo. A ver. Sus dos arquitectos principales murieron exactamente a la misma edad. Eso hizo que todo el pueblo argentino viera una maldición encima de este edificio. Esta avenida tiene algo sumamente importante. Es la avenida más ancha de todo el mundo. Dicen que es imposible cruzar en un solo semáforo. Hoy lo vamos a volver a intentar. Argentina ocupa el puesto número 16 en cuanto a cirugías plásticas se refiere. Ya sé que yo no debería de omitir mi opinión en este video porque tú viniste a ver datos de Argentina. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas. Y el día de hoy vamos a estar recorriendo datos curiosos y muy interesantes de este país en el que estamos, Argentina. Por cierto, ¿ustedes sabían que en este país justo donde estamos se creó el bolígrafo? Justo en 1940 un periodista húngaro lo inventó aquí. Eso de verdad debió de haber movido al mundo. Detrás de mí está el abelisco, el centro de la avenida 9 de julio. Esta avenida tiene algo sumamente importante. Es la avenida más ancha de todo el mundo. Tiene 110 metros de ancho y tiene 16 carriles. Pero si a esto le sumas dos calles aledañas que pasan justo al lado de ellas y cada calle tiene tres carriles, termina siendo una avenida de anchura de 140 metros y 22 carriles de lado a lado. Dicen que es imposible cruzar en un solo semáforo toda la avenida. Y nosotros lo hemos intentado y nunca lo hemos podido. Hoy lo vamos a volver a intentar. Acaba de empezar el semáforo. Vamos a intentar correr. A ver, estamos cruzando la avenida como toda la gente. Ok, empezamos tarde, eh. Quiero decir. Bueno, pero unos tres segunditos. Pero vean, es más, ya se empezó a poner en rojo los siguientes carriles. Y de hecho aquí tienes que correr. Apenas llevamos la calle aledaña número uno y un carril de la siguiente avenida. Y ya se puso el alto. Ni siquiera cuatro carriles pudimos completar de los 22 que tiene esta avenida. Qué locura, eh. Aunque hace poco tiempo terminó el mandato de Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, que haya mujeres en el poder no es algo nuevo para este país. Argentina tuvo el privilegio de tener a la que se considera la primer presidenta electa en el mundo. Isabel Perón, que era vicepresidenta de Juan Domingo Perón, su esposo, fue la primer mujer presidente en Argentina durante dos años, tras la repentina muerte de él en 1974. El tiempo promedio que los argentinos pasan en el radio son 20 horas. Los argentinos escuchan mucho el radio, por lo que se convierte en el país consumidor de radio número uno en el mundo. No puedo creerlo. Te lo juro. Hay que tener un programa de radio que llegue hasta Argentina. Oye, si abrimos un programa de radio para acá, podemos transmitir desde México. Estoy listo. Detrás de mí, el Teatro Colón, uno de los teatros más importantes del mundo. De hecho, está en el ranking de las mejores salas de ópera. Pero el dato curioso que tengo de ese edificio que está detrás de mí, es que cuando se estaba construyendo sus dos arquitectos principales, murieron exactamente a la misma edad, a los 44 años antes de terminar su obra. Eso hizo que todo el pueblo argentino viera una maldición encima de este edificio. Y entonces no encontraban un arquitecto mayor a 44 años que pudiera terminar la obra. Hasta que apareció el arquitecto oficial, que tenía más de 44, no se murió y pudo terminar el Teatro Colón. Los argentinos también crearon los primeros largometrajes de animación. El primer largometraje de dibujos animados del mundo fue realizado y estrenado en Argentina por un hombre llamado Quirino Cristiani en 1917. Se rumora que fue la inspiración para Walt Disney, porque durante un viaje que hizo Argentina, visitó los estudios de Quirino a las afueras de Buenos Aires y de ahí Walt Disney Studios. Argentina ocupa el puesto número 16 del top mundial en cuanto a cirugías plásticas se refiere. Eso uniendo las cirugías de hombres y mujeres, aunque sigue siendo la más popular la operación de senos. Unas nuevas, unas gomitas nuevas. Sí me debería de levantar el seno. Argentina es el país más grande de Hispanoamérica, el segundo más grande y extenso de Latinoamérica y el octavo más grande del mundo. La Argentina es el país con mayor proporción de psicólogos de todo el mundo. Estudios recientes demuestran que hay 145 psicólogos por cada 100 mil habitantes. Según otras estadísticas, Buenos Aires es la ciudad más psicoanalizada del planeta. En mi país, y supongo que en muchas partes del mundo, hay un dicho que dice que si escabas en el piso, llegas a China. Pero un país que sí lo puede presumir es Argentina. Se dice que en la localidad del planeta, si cavas un hoyo aquí, sí puedes llegar a China. Un poquito alejado al mar, como por Shanghái, pero en su costa. Pero aquí, si cavas un hoyo en el piso, sí llegas a China. Vamos a China. Y todos ellos nos están esperando. ¡Argentina! Para este dato, necesito sacar dinero. Ahora dirán, ¿por qué necesitas dinero? Esto es muy sencillo. Una tradición muy argentina es que los días 29 del mes se coman gnocchis. Y gnocchis es una pasta hecha de papa, harina y sal. Y ustedes dirán, ¿por qué es una tradición comer en Argentina los días 29 gnocchis? Incluso hay restaurantes que tienen menús especiales para el día 29 que incluye gnocchis. Y es que dicen que esa tradición puede haber sido introducida por los inmigrantes italianos que vivían acá en Argentina. Y es que ya para el día 29 del mes, normalmente, uno ya no tiene tanta lana en la cartera. Se está acabando la quincena y es por eso que se comía gnocchis, que era una comida mucho más barata. Ahora, los días 29, se utiliza comida gnocchis. Poner dinero abajo de la mesa. Esto para llamar mucho más al dinero, que caiga mucho más dinero el próximo mes. Y así, comer una deliciosa pasta introducida por los inmigrantes italianos acá en Argentina. Ahora vamos a probarlos. La neta, nosotros pedimos unos gnocchis diferentes porque están rellenos de queso. El primero que nos va a probar es este guapo. A ver. ¿Qué tal están? Deliciosos, pruébalos. Uy, hizo cara de que sí le gustó. Una pasta demasiado pastosa, o sea, demasiada pasta. Muy bueno. Felicitaciones. La ciudad más austral del mundo está aquí en Argentina. Se trata de Ushuaia y es la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Argentina cuenta con el río más ancho de todo el planeta. Este es el que tengo enfrente de mí y se llama el Río de la Plata. Argentina es uno de los países más desarrollados en temas de inclusión y diversidad. De hecho, en años anteriores el gobierno generó encuestas en toda la población. Y el resultado dice que 7 de cada 10 argentinos están a favor de tener mucha más representación de la comunidad LGBT en medios de comunicación. Que más de tres cuartas partes de la población estén de acuerdo con estos temas pone a Argentina por encima de otros países de la región como México, Perú, Brasil o Colombia. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La libertad para las personas LGBT o QMAS sí se siente mucho más fuerte aquí en Argentina. Me gusta venir a Argentina por eso. Argentina fue el primer país latinoamericano en legalizar los matrimonios del mismo sexo. Muchos creen que el Che Guevara era cubano, pero no. La verdad es que el Che Guevara era de aquí, era argentino. Otro récord ahí en este video. Échalo, échalo. Argentina cuenta con la ciudad con más estadios de fútbol en el mundo, ¿sabías? Wow, ¿cuál es? Esta, justamente, Buenos Aires, es la ciudad con más estadios de fútbol. Y es que no era de dudarse. Si los argentinos son súper, súper futboleros, evidentemente tendrán que tener la ciudad con más estadios. Sin duda alguna, el más especial de todos, el mítico estadio de La Bombonera. La Bombonera es la casa del equipo más famoso de toda Argentina, o por lo menos así lo dicen, que es Boca Juniors de donde salió el grande Diego Armando Maradona. Por eso me llamo Diego, ¿sabías? ¿Por Diego Armando Maradona? Mi papá era súper fan del fútbol. No es cierto. No es cierto, pero me llamo como uno de los grandes del fútbol que ha dejado huella en todo el mundo, que es Diego Armando Maradona. Y, por supuesto, su equipo siempre fue el Boca Juniors. Ahora Argentina es el campeón del mundo y lo siguen festejando por todo lo alto, ¿o no? Yo pensé que La Bombonera era porque vendían bombones. No, La Bombonera se llama así el estadio. Che, pelotudo. No entendés nada. Nada, entendí, nada. No, sos un pelotudo de mierda. A pesar de que el fútbol es el deporte más popular en Argentina, el deporte nacional es el pato, un deporte entre polo y básquetbol. Se parece al polo porque se juega a caballo y con un bastón, y también al básquetbol porque este bastón tiene una canasta que atrapa una pelota. ¿Pero por qué se llama pato? Porque cuando el deporte inició, se utilizaba un pato vivo. Afortunadamente, tiempo después, este pato se sustituyó por una pelota. Ya sé que yo no debería de omitir mi opinión en este video porque tú viniste a ver datos de Argentina. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. El aborto en Argentina sigue siendo ilegal a pesar de las numerosas protestas y todos los abortos ilegales que se practican que cobran vidas de miles de mujeres al año. Este dato sí es muy curioso. Argentina mandó a una mujer embarazada y a punto de dar a luz a la Antártida en 1977. ¿Por qué? Porque su idea era que una vez nacido el niño, podrían reclamar el territorio. Cuando nació el bebé, Emilio Palma, fue el primer ser humano conocido que nacía en ese continente. Pero el derecho de Argentina sobre ese territorio nunca fue reconocido internacionalmente. Uno de los datos curiosos de Argentina que tiene que ver con su fauna es que el pato argentino es el vertebrado con el pene de mayor longitud respecto al cuerpo de todo el planeta. Aunque no lo creas, llega a medir un metro, casi tanto como el largo de su cuerpo. Se parece a mí. Hay una superstición en Argentina que dice que si tomas vino y lo derramas sobre la mesa, tendrás siete años de mala suerte. Pero eso se puede evitar con tan solo meter los dedos a la copa y tocar tu frente. Y así ya no tienes siete años de mala suerte. A ver, ¿verdad? No, porque tal si me dan siete años de mala suerte, mejor te mojo la frente a ti. Igual sí estuviste a punto de tirar la copa de vino. Sí, sí, sí. Mira, mejor me lo tomo. Mira, mejor me lo tomo. Mira, vamos a dejarlo a trabajar aquí. Gracias por ver el video.